Eres Eres La verdad es la cual me mantengo Y eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mi Un beso tuyo me domina Cuando me besas se me afloja en las rodillas Más heavy que la gelatina Cuando me besas me disuelve tu saliva Y siento que te pertenezco Y es un hecho que tu cuerpo me domina Y me declaro tuyo Tuyo De los pies a la cabeza Tuyo Tuyo Y me declaro Tuyo Tuyo Tuyo